Esta catedral fue hecha por los españoles, los españoles se instalaron aquí, mandaron a traer más gente de las Islas Canarias, especialmente de Lanzarote y edificaron como hicieron en toda América Latina, en nuestros países, para quienes son latinos como yo, pues sus catedrales Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo, en una nueva ciudad de Texas y es que sí, seguimos el recorrido por este super estado de Estados Unidos y digo super estado porque aquí en Texas, ustedes saben, todo es más grande por algo la gente dice, Texas size, o sea, tamaño Texas Hoy estamos en San Antonio que es una ciudad que a mí me emociona muchísimo descubrir porque tiene gran cantidad de latinos Yo sé que los latinos viven por todo Estados Unidos, pero créanme, en esta ciudad la comunidad es inmensamente abrumadora 60% de su población es de latinos y estamos hablando que tiene una población cercana a los 2 millones de habitantes según el último censo que fue en 2008, es decir, eso no está actualizado entonces yo creo definitivamente que la población de San Antonio ha de ser mayor además de eso, esta ciudad tiene atractivos económicos aquí hay un centro de investigación de cáncer porque si algo tiene Texas es que es un estado en el cual se estudia muchísimo el tema de la salud, pero especialmente el tema cáncer y pues la ciudad de San Antonio no es una excepción de este estado así que ellos se mueven muchísimo en torno a eso aquí y por supuesto también al turismo que es lo que más me emociona del día de hoy que quiero que compartan conmigo imagínense conocer lo más turístico de San Antonio que es una ciudad, por cierto, a la que llegaron los españoles por eso se llama San Antonio, le pusieron San Antonio en honor al santo San Antonio de Padua y aquí se estableció una comunidad importante de Canarios, sobre todo gente de Lanzarote así que la verdad que descubrir eso, que tenemos tantas cosas en común incluso con Estados Unidos pues a mí me emociona mucho y sí, quiero que lo descubran conmigo en este video que estamos comenzando desde aquí el mural de San Antonio, greetings from San Antonio esto es algo característico de las ciudades de Estados Unidos cada vez que uno llega a una ciudad va a tomarse una foto con estos murales que están hechos con mucho esmero y en los cuales colocan los lugares más turísticos de la ciudad los que no te puedes perder si algún día vienes nosotros hoy vamos a hacer un recorrido así, flash, rapidito, de un día porque no tenemos mucho tiempo, este viaje es ida por vuelta a Houston así que vamos a ver cuánto tiempo nos da, o mejor dicho, vamos a ver cuánto podemos descubrir con el tiempo que tenemos que es un día ok, basta de chacharas, acompáñenme a este nuevo video lo primero que vamos a visitar es el Álamo, estamos en downtown, ¿verdad? sí, estamos en el downtown de San Antonio y el Álamo supuestamente es uno de los lugares más visitados aquí en San Antonio, Texas mira, supuestamente no, es, es de los más visitados, además es la misión más famosa pero bueno, ya les vamos a explicar qué es el Álamo lo que quería decirles es que preparen su bolsillo porque aquí los estacionamientos son caros a no ser que alguien por aquí tenga un truco y un consejo de estacionamiento gratis si es así, déjalo en los comentarios para las demás personas, pero... si llegan a venir aquí, no se parquen al parking que está a un lado del Álamo no se los recomiendo ya bueno, nos acabamos de estacionar ahí, 40 dólares el estacionamiento bueno, es todo el día, pero... por todo el día, sí bueno, está bien, vamos a verlo como inversión, pero eso es caro no solo para nosotros, para todos, para los turistas americanos, para los turistas de aquí, de este país también, 40 dólares, es caro en fin, vamos al Álamo mis ahorros, mi dinero mis ahorros, mi dinero Sergio, mira qué filo se alquila un monopatín sí, pero, tacaño, solo para él, no para nosotros ¿y nosotros? esto no es de tres, toma ahí no, 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 ya, yo estoy grabando go, go en tu monopatín ay, qué emoción estamos llegando tenemos aquí, por un lado, un pedacito de la calle en construcción pero bueno, eso no es impedimento mira que él gozando hace su monopatín mira, cuánto te costó para que la gente sepa se paga el dinero tres dólares pero para iniciar son tres dólares tres dólares, ¿por cuánto? para iniciar y luego pero no se puede meter las escubras ahí ya perdiste tu dinero mis ahorros, mi dinero tanto que me costó ahorrar desactívalo oigan, yo no se los había presentado él es Omar Omar tiene ocho años viviendo aquí en Texas, ¿no? claro mira, en Houston en Houston ¿qué es lo que más te gusta de este estado? pues me gusta que es la gastronomía que es muy diversa me gusta la variedad de gente y me gustan los lugares y que todo es grande bueno, sí eso es broma Omar, eso es broma mira, Omar ha estado siendo nuestro guía y nosotros, Sergio y yo, le echamos bromas y le decimos y le decimos que no es guía nada que más locales somos nosotros que él que encontramos todo por Google Maps rapidito y sabemos a dónde ir, ¿cierto? no sabe a dónde ir pero hoy hoy nos pasó que ¿dónde me parqué? y al lado decía parking público y él le traigo al lado y él no sabe es que de hecho tengo ocho años viviendo en Houston pero esta es mi segunda vez que vengo a San Antonio wow, imagínate, mucho tiempo el destino va a la vuelta a un lado sí, es que eso es algo súper común de la gente de aquí que están súper enfocadas en trabajar y no turistean tanto, ¿cierto? claro, claro entonces, bueno, hoy lo vamos a aprovechar al máximo estamos aquí en la entrada de El Álamo es súper lindo, ¿verdad? claro, o sea, muy bonito mire, me encantan estas vistas porque aquí al lado de esta estatua bueno, por detrás, miren, aquí está es la torre de la ciudad que es una torre preciosa tipo la aguja de Seattle Seattle y justo en la entrada hacia esta zona hay edificios súper europeos que si yo creo que me tomo una foto ahí y se las enseño ustedes van a decir, Gladys esto es en Europa eso no es Estados Unidos pero bueno, sí, Estados Unidos y es que esta ciudad esta ciudad particularmente tiene una historia, pues, súper fuerte con los españoles por eso existen misiones como El Álamo que por cierto, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para entrar a la misión tienen varios tipos de pago nosotros elegimos el gratis hay tour gratis lo haces tú mismo es un auto recorrido pero necesitas ticket entonces, anoten esto ven ese kiosquito rojo tienen que ir a ese kiosquito rojo y pedir un ticket para tour gratis a partir de ahí bueno, ya empiezan otros precios el que le sigues 9 dólares el que le sigues 30 dólares y hay otro que es para más personas sin embargo, este yo creo que está súper bien si ustedes antes investigan y se leen sobre la historia de esta misión lo único es que, pues, es por horario entonces, por ejemplo, ahorita son las 12 y 20 de la tarde del mediodía y a nosotros nos toca entrar a la 1 de la tarde entonces tenemos que esperar hasta esa hora para poder usar nuestro ticket gratis vamos a ver con qué nos refrescamos mientras tanto porque aquí el calor está tamaño Texas mucho, muy grande la temperatura está más allá de los 30 miren, ahorita está haciendo la fila los que van a entrar a las 12 y 20 allá está el cartelito que dice línea de entrada para las 12 y 20 lo bueno es que justo aquí tienen un montón de tiendas aquí va avanzando la fila ya casi estamos a punto de entrar para hacer una nueva fila para tomarnos la foto allá con la fachada sí, mira, para atrás está larguísimo nosotros éramos los últimos pero allá no ya llegó muchísima más gente esta es la parte chimba de las atracciones turísticas lo que ustedes no ven en las fotos de Instagram ya terminamos el recorrido aquí en la parte principal de El Álamo es un lugar que está sufriendo muchas filtraciones entre otras razones por la sal que tienen las piedras esto está hecho con piedra caliza y también por el paso de los años la humedad, las temperaturas y porque por debajo de la tierra por esta zona pasa el río San Antonio entonces eso también afecta este edificio que es súper importante para Texas porque aquí se dio la batalla de El Álamo entonces aquí se atrincheraron los texanos o los texanos y desde aquí defendieron el territorio este lugar además es patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO entonces realmente si ustedes vienen es un lugar que tienen que visitar tienen que conocer y si se pueden tomar fotos afuera en la fachada justo donde está la muchacha que te hace las fotos ella es súper amable te deja que tú te tomes tu foto con el celular pero adentro del lugar adentro de este recinto no se pueden tomar fotos ni se puede hacer videos por eso aquí ustedes no van a ver ningún material de esta parte de adentro y apenas salen tienen como siempre una tiendita de regalos porque aquí si usted no compra algo usted no está en Estados Unidos miren aquí podemos revisar las fotos que necesitamos el tiquecito a ver el tiquecito mira me encanta que andamos sin mascarilla esto es un sueño hecho realidad aquí están los tickets vamos a ver pero eso la chava te da los tickets ah aquí están pero mira también hay línea para hacer el pick up también hay fila para recoger las fotos Sergio santo cristo bendito mira el merchandising de aquí ¿qué tal? hay libros suéteres franelas de todo échale esta tienda está súper grande súper grande mira ahí está colgantes ¿cómo es que se llama? móviles en Venezuela les decimos móviles platicos estas pulseras están súper lindas a ver que tienes por ahí Sergio para poner los vasos un portavaso un recuerdito del álamo pero mira hecho en Canadá yo quiero que vean lo que dice esta franela mira Estados Unidos de Texas esta gente aquí es como los maracuchos en Venezuela que ellos se llaman República Independiente del Sur y aquí también República Independiente de Texas ok sigamos con el recorrido por esta ciudad ya nos vamos de aquí de la misión lamentablemente no la podemos recorrer toda porque estamos solo por el día de hoy en San Antonio así que quiero ver otros lugares mira que lindo Omar me regaló el imán recuerdo de El Álamo de cada ciudad a la que yo voy me llevo un imáncito ese es mi souvenir entonces en la casa tengo un montón de imanes Sergio le estaba preguntando al policía el policía habla de español super gringuito así y de repente me habla español yo aquí es así verdad mucha gente habla español y eso me encanta porque uno se puede comunicar super bien ah tú también hablas español ¿cuánto era el porcentaje de los que hablan español aquí? más de 60% más de 60% son latinos Omar también habla español Omar también habla español me viene un poquito ya más americanizado como pueden ver pero habla español sí ya 8 años ya mira le han puesto rasgos de americano no mi amor europeo 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 no tengo hambre eso es lo único que Sergio se va a decir dos palabras tengo hambre mira no Catedral San Fernando tres palabras vamos para allá bueno como pueden ver aquí la gente anda mucho con sombrero alrededor de esta zona hay un montón de museos y lugares lindos para visitar mucha gente paseando en scooters mira este es el museo de los espejos qué lindo mira un Star Wars un H&M también vamos ¿quieres raspado? Sergio no se aguantan las ganas de comer si quiere un raspadito wow usted tiene muchos sabores de raspado alguno con vodka ¿demasiado? con vodka ¿de verdad? con alcohol blanco ¿quienes de tamarindo? si yo quiero de tamarindo eso me recuerda al chavo agua de jamaica que sabe a limón pero parece de tamarindo ¿para cómo están estos raspados? chavo 8 ¿el que sabor es el tuyo? mira mentalmente es vodka pero es chicle ¿y el tuyo? el mío es una margarita pero supuestamente es de limón salud mira ¿cuánto costaron estos raspados? 3 dólares cada una carito caro caro bueno que estamos en la usa allá en valencia cuestan cada uno como 0.50 algo así en el centro ahí bien chévere en caracas como 1 un mesito no sé pero me imagino que unos 10 pesos 15 no sé bueno no sé déjenlo en los comentarios es que ya perdí la llegamos a un lugar que se llama main plaza obvio es una plaza main square hay un montón de vendedores me encanta hay mariachis también o sea ¿no? yo me siento allá en la plaza Garibaldi en México y lo mejor de todo ¿saben qué? es que también hay arepa hey ¿cómo estás? ¿cómo te llamas tú? Omar Omar mucho gusto mira esto es Arepa Mix sí así mismo Arepa Mix estamos aquí ubicados en San Antonio también tenemos empanadas rellenas de queso y bueno es una mezcla de la cultura venezolana con mexicana así que estamos aquí a la orden ¡qué rico! para que puedan degustarse de unas ricas arepas y unas buenas empanadas entonces vendes ricas arepas gordelias rellenas con pastor o con algo mexicano sí tenemos discada discada es una combinación de varias carnes ok y eso es algo muy de aquí de Texas ¿no? sí de México como tal de México como tal también tenemos la mexicana que son chiques fajitas ok con bell pepper ok tenemos también la catira que es de queso está buenísimo y también tenemos la mañanera que es salchicha con huevo y tenemos la frijolera que es muy mexicana que es frijoles con queso mira me muero de la risa con lo de la mañanera Sergio ya te hicimos todo el menú llegaron a comer ya pues satisfacer tontojo de empanadas porque el desayuno empanada los domingos y desde que llegamos yo no le he hecho empanadas así que ya ya lo saben y si no estás aquí estamos ubicados en varios cintos San Antonio también nos pueden seguir por las redes sociales que es ArepaMixSA ok y ahí pueden encontrar toda la información y donde vamos a estar ubicados bueno listo por ahí los pueden seguir miren lo bonito de San Antonio es que hay gente de todas partes del mundo pero sobre todo muchísimos latinos venezolanos por supuesto la comunidad es gigante y bueno voy a explorar este lugar que está camino a la Catedral de San Fernando por cierto estoy súper emocionada por conocerla y finalmente estamos aquí Catedral de San Fernando la más antigua de Estados Unidos pues es muy emocionante porque en esta Catedral están los restos de quienes lucharon en el Álamo y además de eso como les había comentado al principio del vídeo pues esta Catedral fue hecha por los españoles que llegaron a colonizar este lugar esta ciudad de Estados Unidos y ellos aquí pues establecieron las misiones para catequizar para convertir a los nativos de la zona que si no me equivoco se llamaban Payaya ellos tenían muchos problemas con los apaches y por esa razón se dejaron entre otras razones pero por una de las razones fue esa por eso se dejaron colonizar así que los españoles se instalaron aquí mandaron a traer más gente de las Islas Canarias especialmente de Lanzarote y edificaron como hicieron en toda América Latina en nuestros países para quienes son latinos como yo pues sus catedrales Estados Unidos no fue la excepción como pueden ver a mí me sorprende esta es una catedral que está en uso de hecho en este momento no podemos entrar porque está cerrada adentro hay un evento privado así que lamentablemente no sé si podamos verla yo moría por verla adentro por recorrerla me encanta recorrer las iglesias las catedrales pero abren a las tres y media de la tarde y luego mañana que es domingo si hay distintos horarios para misa para que bueno todas las personas puedan venir la verdad es que es una iglesia súper bonita y a los alrededores hacen un mercadillo los fines de semana así que lo pueden disfrutar eso está en la placita Main Square y pues yo voy a seguir explorando la ciudad mientras tanto que por cierto está súper caliente no se imaginan lo muchísimo que estoy sudando pero bueno entonces sea por conocer una ciudad más de Texas bueno los dejo con esta hermosa vista de la catedral que bella miren esta placita está conectada con la Commerce Street y el Riverwalk oh mira los barquitos vamos a montarnos vamos, yo quiero intentar agarrar uno de esos entonces bueno ustedes bajan por aquí y el Riverwalk es un paseo que va por toda la orilla de ese río lo que si no me equivoco es el río San Antonio cierto que es el río que pues atraviesa toda la ciudad de San Antonio ahora estamos tratando de encontrar el punto para montarnos en esos bellos y hermosos barquitos mira y dar un paseo por el río para completar nuestra faena turística por el día de hoy bueno aquí esto como que se empieza a poner un poco lleno de gente mira esto es peligroso muy pegriloso está esto en construcción muy pegriloso aquí va uno de los barquitos mira creo que fracasamos en la misión de montarnos en el barquito porque son muchas filas porque son muchas filas porque son muchas filas ah ¿quieres estar? ¡yay! H-town ¿estás esperando por el barco? sí 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 estamos teniendo divertido ¿por favor mami? estamos teniendo divertido sí sí estoy teniendo divertido también no no estoy teniendo divertido es una cola para comprar el ticket y otra cola para montarte en los barquitos ¿ustedes qué creen? ¿lo harían? ¿o no lo harían? vamos a pensarlo venganse vamos a consultarlo con Sergio pero bueno ¿tú qué dices? mira Sergio llegó al lugar de los precios el ticket cuesta $13.50 si quieres venir a San Antonio $13.50 ¿qué dices? estamos aquí ya vamos a hacer ¿es un yes o no? ya estamos aquí Sergio dice que sí yes, 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 yes que no haría la cola decía mira dónde estoy ¿qué hora es Omar? dime la hora son las 3 y 6 vamos a ver a qué hora nos vemos ese bote 3 y 6 anótenlo ahí algunos centímetros más tarde ajá ya llegó nuestro barquito 3 y 52 casi una hora casi una hora extra casi una hora en la fila pero mira ya está preparado Sergio estoy cazando el puesto que me va a sentar ¿cuál quieres? ay 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 nos eligieron los puestos entonces vamos aquí así que ay ¿y ahora cómo vamos a separar la foto para Instagram señor? ¿de verdad? bueno ya estamos listos para nuestro paseo en barquito por aquí por Riverwalk hola, bienvenido a San Antonio $13.50 no reales tours mi nombre es David voy a ser tu bus driver aquí para los próximos 30 minutos mire este tour está chévere porque el guía se la da de gracioso nos dijimos que se acabó el tour los voy a dejar por aquí y todos dijimos que ¿qué? no te creo bueno Sergio dijimos que sí, sí, venos aquí que aquí está el mall porque estamos pasando justo por el centro comercial no, esto es un espectáculo todo en medio del río vas caminando hay restaurancitos tienditas incluso puedes ver la torre puedes ver también hay una estatua que fue un regalo de México a San Antonio y la hicieron con piedra volcánica wow y sí llegamos aquí al River Center miren que lindo está feliz, ¿verdad? como una lombriz tú lo que quieres es comprar wow oye, yo quiero tomarme un cafecito aquí tan bonita que habla que no hay un Starbucks ¿dónde está mi tienda? mi Starbucks por aquí está por aquí está, miren River Center estamos dando la vuelta en U eso miren los drenajes de la ciudad no, esto está pero bello ¿tú? 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 Listo ese paseo en bote a ver ¿valió la pena? eh, yo digo que sí porque no son tan caros pero sí, a mí me gustó ¿tú? ¿tú? pero yo lo haría en la mañana porque en verdad hasta ahora bueno, ya la cola bajó miren no es lo mismo que cuando nosotros llegamos era mucho más gente pero yo creo que sí es algo que tienen que hacer de verdad que el canal está súper lindo además ves edificios históricos y bueno es un paseo full turístico y además de eso bueno si pueden caminarlo recorrerlo a pie es por allá yo hay por un lado que no es si pueden recorrerlo caminar a pie un ratico también está súper cool pero sí es bastante largo Omar, ajá ¿cuál es tu consejo? mi consejo es que si van a hacer el tour no lo hagan eso de mediodía porque el sol está que arde yo digo que mejor en la mañana pero no sé si hay tour en la mañana ajá y Sergio ¿qué dices? yo me di cuenta que mejor en la tarde porque la gente como que se va a beber y entonces hay menos cola y aparte que no hace tanto calor tampoco y también viene mucha gente simplemente a sentarse aquí en las orillitas y tomarse algo comerse un helado o algo así por si está full de gente oigan en uno de estas cuentas en este hicimos una foto súper linda pero la realidad de estas fotos no es la realidad de la vida real tienen que ir a Instagram a verlo porque hice un reel de esos cómicos de expectativa a ver su realidad la foto así sin nadie y la foto como es en realidad porque pasa un montón de gente me encanta que por tour Riverwalk hay mapas entonces te puedes ubicar súper bien yo sé que hoy día todos tenemos el mapa al alcance de nuestra mano con Google Maps pero bueno he visto gente aquí que todavía usa estos yo también los uso como buena millennial y pues desde aquí nos despedimos el Riverwalk nos quedan cosas por ver todavía en San Antonio así que vénganse conmigo y acompáñenme a seguir recorriendo esta hermosa ciudad Estamos en un restaurancito mexicano que encontramos aquí en la ciudad de San Antonio justo al frente de la Interestatal 35 en algún punto de esta autopista pero bueno llegué aquí por los reviews en Google Maps tiene muy buenas reseñas y es comida Tex-Mex así que pedí por supuesto un burrito que digamos es uno de los más famosos de la comida Tex-Mex y aquí venden un burrito esto es un burrote o sea es un burrito al que le ponen carne de pastor asada, tiene cilantro, cebolla, tiene queso y además de eso le ponen rufles rufles, ustedes saben lo que es o sea pueden elegir no solo rufles también otras chucherías como por ejemplo Takis pero en este caso nosotros elegimos rufles de crema y cebolla Chamo yo creo que nunca había visto en mi vida un burrito tan mega gordel o sea mira esto esto es una locura vamos a probar este burrito con rufles a lo Tex-Mex oye, sabe full a rufles sabe full a rufles pero como rufles de queso está rico pero esto es muy engordante creo que si me como esto ya no como más por hoy ni por mañana tampoco pero bueno, huele fuerte por ustedes gordelios y para terminar nuestro paseo por el día de hoy en San Antonio vinimos a la Torre de las Américas mira que linda, me recuerda a la aguja espacial de Seattle o a muchas otras torres que se utilizan sobre todo para comunicaciones y que están por el mundo yo les confieso que cuando voy a ciudades nuevas me gusta subir a estas torres en esta oportunidad no vamos a subir porque ya es muy tarde tenemos que manejar de regreso a Houston pero uno de los atractivos de esta torre es que arriba no solo tiene un mirador sino también un restaurante giratorio 360 o sea que mientras tú cenas así todo fabuloso puedes ver en 360 toda la ciudad de San Antonio bueno eso también existe en otros lugares como en Ciudad de México también hay un restaurante así giratorio y por supuesto en muchas otras ciudades pero bueno si ustedes vienen dense una pasadita por la torre aunque sea para disfrutar la vista de San Antonio desde el mirador yo disfruté San Antonio desde los Aires con las vistas del Drone que hizo nuestro querido Sergio con su Rondron y Omar que fue como siempre el Guiano Tanguía gracias por haber este por habernos traído por habernos acompañado en el video si quieren seguir a Omar por aquí les dejo sus redes a Sergio como siempre también por aquí Rondón dice y el Rondron también lo pueden seguir y pues ustedes si son de San Antonio comentenme que me faltó ver, visitar a ver si hacemos una parte 2 si no son de aquí que fue lo que más les gustó de este video y yo me despido desde esta belleza de torre les mando besitos bordelios si les gustó por favor suscríbanse al canal denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando publique un nuevo video mandenle saludos a este helicóptero y díganme que tal me queda el verde chao